¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, feliz de estar acá con esta sensación que se vive en el estudio de adrenalina. Buenas tardes cocineros, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Contentos? ¿Ansiosos? Bueno, estos 16 cocineros que están acá ya conquistaron con sus platos el corazón, el paladar y el estómago de amigos, familiares, compañeros de trabajo también, ¿por qué no? Acá van a tener que demostrar todo su talento porque el mejor cocinero, el más completo, ese va a ser el gran ganador de 300.000 pesos. 300.000 pesos, una cosa de locos. Va a ser uno, pero en esta instancia del programa son dos los equipos, el equipo rojo y el equipo verde. Y tan solo hacemos memoria de lo que pasó ayer, 14 puntos para el equipo verde, 11 para el equipo rojo. Y hablando de lo que pasó ayer, hubo de todo, de todo en el día de ayer. Empezamos a ver algunas personalidades que se fueron destacando, apareciendo, distintos carácteres y demás. Y hubo un montón de repercusiones de lo que pasó ayer. ¿Querés verlo? Ya mismo. Lo compartimos, mirá. Ahora el aplauso. ¡No! Cirila, capitana del equipo. ¡Bravo! Cirila, una persona que es demasiado buena persona y creo que no estaba a la altura de ser capitana, y menos en este primer programa. Era la verdad, la capitana niña hoy era difícil para cualquiera. ¿Cómo la acordamos? Cirila, cebolla, te habla. ¿La cebolla, a ver? ¿En Juliana? Y los compañeros estuvieron bien, pero le faltó más orientación de parte mía. No le puse un específico, vos te encargas de esto, vos haces esto. Y bueno, dejé la torcilla al azar, como que alguien se iba a encargar y cosa que le sucedió. Lamentablemente está fuera de la zona, pero por respeto vamos a recibirlo. Si tenemos que decidir dos personas que no se lucieron mucho hoy por las tareas que le tocaban, es Jorge Cirila. ¿Punto del arroz? Sí, yo creo que esté bien. ¡Claro! ¡Ay no, no, Dios! Jorge, como a ser el pañuel, me parece que se confió demasiado y por el tiempo, no sé, no midió los tiempos. Jorge, equipo rojo. El arroz está crudo. No lo ocupo ni un pegado Jorge, pero como lo estaba haciendo él, lo hago responsable. ¿Qué es lo que pasa, Karin, con esa cara? Se olvidó el arroz. Un poco de arroz, por favor. Un poco de arroz. Nuestros puntajes se los tenemos que dedicar a los de tipo rojo, porque ellos nos dieron el arroz. Y si no hubiera tenido la generosidad de prestarnos, ni siquiera hubiéramos aprobado. Miguel, entonces, es el capitán. Bueno, hoy fui el capitán en el primer cambio. Fue solamente yo 10 minutos en cocina. Quizás nos fue muy acertado ya salir en los primeros 10 minutos. ¿Quién sale? ¿Sabe vos no? Lo que sí lo noté muy efusivo a Daniel. Voy como que sí, como que él quería llevar adelante el equipo. En el banco es que te supera un poco la ansiedad. Querés hacer todo lo que te parece que te habría que hacer. De todos modos, es un tema mío, porque la verdad que laburaron perfecto, se manejaron muy bien. Y fue nada, un tema de ansiedad mío nada más, que espero ir bajándola. Primer programa, ganador del día. Un fuerte aplauso para el equipo verde. Bueno, pasó de todo, pasó de todo ayer y escuchamos también muchas repercusiones. Jorge, vos, bueno, hiciste como un poco responsable a Cirila, que la capitanía le costó un poco, que no la llevó demasiado bien adelante. Entendiendo también que era complicado el primer día, ser capitán el primer día. También lo dije. Y Cirila, esto que dijo Jorge, ¿cómo te lo tomaste? Por un lado tiene razón, y en otra parte yo creo que dejé pensando que ellos eran muy responsables, cada uno se iba a hacer cargo de un plato, y yo me orienté más en los buñuelos, porque si no, no salían los buñuelos a tiempo. Bueno, está bien, porque también hace como un mea culpa, ¿no?, de su responsabilidad, de lo que no hizo. El equipo verde arrancaron, Karina, te escuché, diciendo, el puntaje que tenemos en parte se lo debemos al equipo rojo, porque nos prestó el arroz. Gravísimo error tener que hacer una cazuela de arroz y olvidarse el arroz. Hablaron entre ustedes, dijeron, bueno, pongamos la atención en esto, fundamentar los ingredientes con los que tenemos que cocinar. Me imagino que la despensa hoy se llevan todo, ¿no? Se llevan todo. Daniela, hablaste de tu ansiedad, ¿te notaste ansioso? Dijiste, tengo que bajar un poquito las revoluciones. Sí. Sí, también, no es algo que te dijeron tus compañeros. Hoy me porto bien. Hoy me porto bien, bueno, eso está por verse, y por supuesto, los que van a ser los encargados de determinar si se portan bien, si cocinan rico, de degustar y de dar un puntaje, son ellos. Le damos la bienvenida a nuestro jurado. Hola, Feli, hola, Cris. Hola, Karin. ¿Cómo están? Muy bien, bueno. Hoy sí, con mucha expectativa, queremos comer rico, queremos que los platos lleguen y sean aptos para comer, así que vamos a estar ahí ajustando un poco más. Sí, expectativas y vara un poco más alto. Ya pasó el primer día, vi grandes cocineros, vi grandes cocineros, manos muy hábiles, así que a cocinar rico. Bueno, la vara un poquito más alta y todos los días va a ir subiendo, va subiendo, así como tiene que ser, para encontrar al mejor cocinero del Gran Premio de la Cocina. Y ahora sí vamos a recibir a quien es nuestro invitado especial, que va a ocupar el tercer lugar en el jurado. Ella es una de las mujeres más lindas de la Argentina. Es verdad. Es modelo, es actriz talentosísima, una gran comediante. Y ahora va a desplegar todo su talento como bailarina en Showmatch, en las pistas del bailando. Es mamá de mí. Y lo recibimos con un fuerte aplauso a Soledad Pandiño. ¡Bravo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo vas? ¡Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, feliz. Feliz de estar acá primero, porque me encanta la cocina, la comida. Yo estuve ahí también, así que aprendiendo. Hablar porque estuviste haciendo cursos, aprendiste un montón en Nueva York, creo. Vamos a hablar de todo con Soledad. Vení, acompáñame. Dale. Que te voy a acercar acá a la zona del jurado. Feli, Cris, Sole. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Acabas a ser del jurado. Te vas a sentir mucho más cómoda porque cocinás un montón, ¿sabés de cocina? Sí, sí. Y bueno, estudié cocina en realidad porque no sabía absolutamente nada de cocina. Lo único que sabía era poner, no sé, una milanesa en el horno y ya, y fideos al agua. Entonces, cuando estaba embarazada, quería aprender, darle lo mejor a mi hijo y también saber, ¿no? Cómo se hacen las cosas, cómo se cocina un brócoli. No tenía ni idea. Les decimos entonces a nuestros 16 cocineros que sientan la presión, porque además de Cris y de Feli, que por supuesto son chefs enormes, que saben un montón, Soledad Fandinho sabe muchísimo de cocina, así que los va a evaluar también con ese criterio. Bueno, llegó el momento de la prueba de liderazgo. Esta prueba mediante la cual vamos a conocer al capitán del equipo rojo y al capitán del equipo verde. Vale aclarar que es importantísima esta prueba, porque al final de la semana, el cocinero que más capitanías haya logrado va a adquirir la inmunidad. No va a poder ser eliminado de la competencia, así que todos quieren ser capitanes, por supuesto. Y ahora sí, llegó el momento de conocer la consigna de qué se trata la prueba de liderazgo del día de hoy. El cocinero de cada equipo que logre pelar la mayor cantidad de huevos duros que queden impecables en un minuto, será el capitán. Ahí está, está clarísimo, ¿no? Así es, cocineros, por favor, adelante en sus mesas, en la posición que tienen que ocupar. Ya lo dijo Feli, en un minuto la mayor cantidad de huevos pelados. ¿Escucharon? Están atentos, están para arrancar cuando yo lo diga, ¿seguro? Prueba de liderazgo, ya. Y arrancaron, ¿eh? Hay una técnica, Cris, quería preguntarte, para pelar huevos duros, que no se pegue, que se... La forma más fácil, Cari, es siempre con agua, acá es sin agua, y sobre todo es rolarlo sobre la mesada, para que se despeguen bien. Los estoy viendo complicadísimos, solo piensan que es una pavada, pero, ¿no? Vamos, vamos, chicos. 20 segundos quedan. O sea, no es solo pelarlos, sino que queden divinos. Sí, es mejor ir con paciencia y pelar menos cantidad, como lo están haciendo algunos, que ir rápido. 10 segundos. Vamos, vamos, se termina. 5 segundos, 4, 3, 2, 1. No, tiempo cumplido, manos atrás, por favor, dejamos todo lo que estamos haciendo, manitos atrás, todos los cocineros. Y ahora sí, le pedimos a Feli y a Cris que evalúen. Vamos a arrancar por el equipo rojo, Feli está atenta. Está muy difícil, se digo, porque hay cantidad, pero no hay calidad. Mirá. Voy a tener que elegir un poco por descarte. Necesitamos uno impecable. Acá hay uno impecable. Tiene mucha fuerza, Maxi. Acá hay uno, bueno, ahí, sí. Es el más impecable de todos. Es el más impecable. Es el menos malo. Es el menos malo. Ahí está. José Capitán del equipo rojo. Muy bien, José. Muy bien, José, felicitaciones. Tenemos Capitán, entonces, en el equipo rojo hoy. Cris, te veo también recontra concentrado. Porque parece fácil, pero sin agua es complicado. Así que acá hubo una que hizo tres, pero no está bien. La verdad que no están bien, están con cáscara. Imagínate una ensalada con la cáscara adentro. Estás hablando de Liana. Exactamente. Tiene muy linda sonrisa, pero para paliar huevos, me parece que todavía falta un poco. Y sí le voy a premiar un poco a Daniela, sobre todo el trabajo que hizo ayer. Mirá. Así que vi que es una persona muy, maneja muy bien sus manos, así que le vamos a dar la Capitanía a Daniela. Tenemos Capitán. Daniela, Capitana, entonces, del equipo verde. ¡Ay, Capitanes! La verdad que sí. Importante lo que dijiste al principio del programa, Macari, el que tenga más Capitanía durante la semana puede llegar a recibir la inmunidad y no ser eliminado. Así que es muy importante lo que acaba de pasar. Es muy importante. Le pedimos entonces a los cocineros que vayan ocupando sus lugares en las estaciones de cocina. Así es. Y vamos a repasar las reglas del duelo. Vamos a repasar, recordemos, que tienen que hacer tres platos en 50 minutos, Juan. 50 minutos, tres platos. Si uno puede hacer uno en toda la vida, bueno, ellos en 50 minutos, tres. Te vamos a sacar bueno con este programa, vas a aprender a cocinar algo. El primer plato lo tienen que presentar en la zona de degustación a los 20 minutos. El segundo plato a los 35 minutos. ¿Y el tercero, Juan? A los 50, obviamente. Ahí está, por supuesto. Vamos a conocer de qué se trata la consigna del duelo del día de hoy. Cocineros, la consigna del día de hoy es fácil. Es en homenaje a Sole Fandinho. Queremos que cocinen cocina norteamericana. Pero no fast food, no comida chatarra, sino una comida confortable. La nueva cocina norteamericana, el fast food. Para eso queremos que a los 20 minutos nos presenten una ensalada Caesar abundante, linda, sabrosa. A los 35 minutos, papas fritas con huevo frito. Ahora sí, una porción cargada, cargada, generosa, con al menos cuatro huevos fritos. A los 50 minutos, para terminar, un clásico, hamburguesas. Las quiero ver tentadoras. Cuatro mínimo. Y por favor, una guarnición al lado y que no sea papa. Quieren un minuto para plantear estrategia, sobre todo en la despensa, no se olviden cosas. Por favor, tiempo ya. Charla técnica para los cocineros. ¿Quién está? No, repollo, sotraoria, crema y mayonesa. No sé. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Bueno, voy a buscar eso. ¿Quién se quedaba? ¿Cómo te llevas con la cocina americana? ¿Te gusta comerla? ¿Te gusta hacerla? Me encanta, me encanta. Sí, la verdad es que, bueno, estando allá uno extraña también la comida de su país, pero tienen tantas cosas, tanta variedad. Y lo que decía recién, como que no sea fast food, por más de que sea hamburguesa, papa frita, siempre es buscarle, ¿no? Como el toque que lo hace gourmet. Entonces, allá en Estados Unidos, por lo menos, hay muchos restaurantes así, gourmet y todo, que pueden darte unos platos así, pero que son increíbles. De comida rápida, pero gourmet. Claro, que nunca te imaginaste que le podían poner algo así a una hamburguesa, que cambia la papa frita con gourmet. ¿A quién no le gusta la milanesa, la papa frita, la hamburguesa, toda esa comida rica? ¿Se termina el tiempo? Un minuto. Tiempo. Terminó la charla. Arrancamos. Ya tienen todo. Ya están organizados. Cuatro van a arrancar a cocinar. Ya tenemos ahí a cuatro que están en el banco. Equipo rojo también. Falta uno en el banco. ¿Quién va al banco? Están deliberando. Va Romina, lo dijo el capitán. ¿Ya estamos? Perfectos. Bueno, muy bien. Llegó el momento. Ahora sí, ¿Todo listo? ¿Todo preparado? Sí. Tiempo de cocinar. Bien, arrancan, ¿eh? 50 minutos y ya nos metemos en la despensa. Entramos acá. Ayer pasó algo terrible. ¿Por qué? Porque había cazuela de arroz y Cari se olvidó el arroz justamente. Veremos qué es lo que pasa hoy. Empiezan a agarrar de todo. Estamos viendo que están desesperados por encontrar los ingredientes, los utensilios. ¿Qué cosas, Feli, no tienen que olvidarse? Bueno, hoy, las papas, los huevos, hojas verdes para la ensalada. Buen aceite para freír, carne para las hamburguesas. Un buen listado. Y capitanía firme soy, ¿no? Sole, algo que se te ocurra que digas qué tienen que buscar. Yo pondría un ingrediente que llame la atención. Que llame la atención. Que lo saque del lugar común. Como, por ejemplo, para la guarnición de las hamburguesas. Claro, tal cual. O meter adentro de la hamburguesa o mezclada con la carne. Algo que dé un toque. Algo explosivo, querías. Guau, no me imaginé. Originales, creativos. ¿Qué tiene mucho de creativo la cocina? Y pensar también en cómo lo van a emplatar. Para mí es importante. No es lo mismo una hamburguesa ahí tirada en el plato con las papas al lado que algo diferente. Y bueno, porque la comida entra mucho por los ojos. También les quedan 30 segundos, Juan. Sí, así es. Te digo, la mesa cada vez queda más vacía. Se llevan, hasta por las dudas, se llevan de todo. Pero me parece que esta vez no se van a olvidar nada. Cari, Eliana, ¿los utensilios tienen todos? No, 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 pero falta sartén. Bueno, lo que falta también es tiempo, ¿eh, Cari? Hoy no te olvides nada, Cari, ¿eh? Ayer se fue el error, hoy no puede pasar otra vez, ¿eh? Quedan 5 segundos nada más. ¡Tiempo cumplido! Tiempo, afuera, por favor, Peque. Afuera, afuera, Cari. Cari, ya está. Si te olvidaste algo hoy, ya está. No hay tiempo. Pobre, está haciendo de todo, Cari. Llevando un montón de peso. Pero bueno, parece que ya tienen todo. Y ya pueden empezar a cocinar, porque estos dos minutos forman parte de los 50. Dale. César. La César. La César. La César, bueno. La César. ¿Quién hace caco? Yo voy a encargar las puertas. La César. 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 Bueno, el primer plato que tienen que presentar es la ensalada César. Así que imagino que alguien se está encargando de la ensalada César en este momento. ¿Quién? Yo. Venimos acá entonces. Vos sos la encargada de la ensalada César. Sí, la encargada. No te sientas presionada. No, no hay ningún problema. La salsita para la ensalada César es fundamental. Hacemos doble la hamburguesa. Sí, ponerme el tema de las anchoas, la mosfasa, el tema de ponerle pimienta, la crema, un poquito de leche. Y vamos por acá. ¿Están bien? ¿Se les pasa el tiempo? ¿El tiempo corre? Estamos cocinando en tiempo real. Ahí vemos que tienen carne picada. Cirila, te veo parada ahí. ¿Qué haces? Estoy mirando. ¿Qué hay que hacer? Hoy no te toca ser capitana, pero estás ahí. Estoy de aquel, obvio. Se te va, ¿no? Se te va la lengua, ¿no? Por supuesto. ¿Querés participar? Bueno, vale, estoy participando. Lo estoy dirigiendo un poquito también para la barra con ellos. Bueno, ¿vas a dar las indicaciones desde ahí por lo que veo? Y algunas cosas sí. ¿Y vos esperás que tus compañeros te presten atención y te escuchen? Pero por supuesto que tienen que prestar atención. Felicitas, efectivas. Yo quiero que vos sepas que tenemos un capitán en el equipo rojo. Está encargado de hacer los crutón, se ve que, ¿no? Para la ensalada César, te vas a encargar vos, José. Acá están los crutón, acá están los crutón para la ensalada César. ¿Qué? ¿Los tostás un poquito? ¿Al horno? Vamos a tostar al horno, sí. ¿Y qué le pones? ¿Aceite? Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva, pero a la salida. Perfecto, ahí te dejamos que abras. Que abras, mira. ¿Y no se le pone un poquito, por ejemplo, no sé, de algo, sal? Sí, a la salida para que no se queme la hierba y eso, y para que la pimienta alargue más su aroma. O sea, los aceites volátiles de la pimienta. Bueno, capitán, no te quiero distraer. Ay, me encantó, aceites volátiles. No te quiero distraer porque el tiempo corre, ¿eh? Perfecto. El tiempo sigue corriendo. Bueno, vamos a pasar un poquito. ¿Cómo está Juan por acá? Mirá, es lo que me pasa a mí. Veo el pollo y ya quiero meter mano, ¿entendés? Eso no se hace. Yo no quiero molestar acá. La cosa que ya está, el pollo y falta. Sí, se ve muy bien. Claro, a ver. No me da el tiempo. Vení, Sole. Va bien, va bien. Nueve, nueve. Así lo que llevamos por delante. Karina, ¿eso que estás preparando es el pollito para la ensalada? Sí, es el pollito para la ensalada. Si vos tuvieses que hacer la ensalada sin usar el pollo, ¿lo harías así, como a la plancha o al sartén, o lo harías frito? No, lo haría tal vez así o al grill, que me quede con las marquitas y hacerlo doble marquita. Y queda como más selladito, más sequito también. Sí, sí. ¿Qué se usa para hacer la ensalada sin usar la pechuga? La pechuga y después, bueno, lechuga también, las verduras. Y después, sobre todo, lo importante, el glutón y una salsa. Vamos a hacer una salsa, la típica, la Cesar Salad. Todo lo vas a hacer vos lo de la ensalada, por lo que veo. Está con la salsa, está con el pollo. Sí, yo voy a encarar de esto. Así que vamos a ver cómo sale. ¿Agarraron todo hoy, Cari? Sí, 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 no me voy a... No te queremos molestar, pero sí nos queremos quedar tranquilos de que tienen todos los... Hoy estamos lo jurando igual. Dale, Cari, dale, Cari. Dale, Cari, le dice Nora. Nos nervios tremendos, no se puede así. Nora, vos sos un poco como Cirila esa allá en el equipo rojo. La más grande. Que estás la más grande, dice Nora. Que le están retirando directivas y cosas. ¿Los ven bien? Sí, ya está bien. No me los desconcentren más. Muy organizados estamos hoy. Hay que alentar, hay que alentar. Ustedes están ansiosos por entrar. Sí, también. Siempre creen que lo mejor lo van a hacer ustedes, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero un día, no. Carina, si ellos lo trabajaron bien, nosotros tampoco trabajan bien. ¿Saben que Soledad Sandinio sabe muchísimo de cocina? Opa. No les quiero que esté en presión, pero cocinen rico para ella porque va a saber cómo evaluarlo, por supuesto. Y aparte no almorcé. Bueno, acá vas a tener una cícero espectacular. No ha almorzado a este programa. Bueno, los dejamos. Los dejamos trabajar tranquilos. Nos vamos, Soledad. Bien, cocineros, se cumplen 10 minutos. Es momento del primer cambio, por favor. José, peque querido, ¿quién sale? Gustavo, entra Cirila. Sale Gustavo, entra Cirila. Y de este lado, Dani, ¿quién sale y quién entra? Daniel y sale Karina. Entra Daniel y sale Karina. Ahí están hechos los dos cambios. Recuerden, todos van a tener que participar en algún momento. Esa salsa casi está. Ya está, ya está. Espera, ¿cuánto vamos a pegar? ¿Cuánto? Se corta después, se va a poner duro. Está crudo. No importa, le acelero la... Lo vas a romper, dejalo ahí, ponele agua adentro. Tiene hueso acá. Sacá la parte de hueso, sacá esa parte de hueso. No, la cocina sigue funcionando, porque acá la cocina no para. Yo tengo una recomendación para hacerte. Llegó Nutribaby, Fórmula 4, única con Nutrimix. Prebióticos y probióticos que ayudan a que tus hijos crezcan sanos y fuertes. La fórmula es que sean felices. La fórmula es Nutribaby. No sabes lo que van a hacer cuando sean grandes, pero sabes lo que necesitan para lograrlo. Nutribaby Fórmula 4, única con Nutrimix, prebióticos y probióticos que ayudan a que tus hijos crezcan sanos y fuertes. La fórmula es que sean felices. La fórmula es Nutribaby. Capitán, ¿cómo venimos? Bien, bien, bien. Estamos haciendo los crutones por un lado, porque el horno está medio tranqui todavía. Estás haciendo los crutones en la sartén. En la sartén. ¿Qué los vas a...? ¿Le pusiste algo de aceite? No, todavía no. Vamos a esperar que se levante un poquito más la temperatura. Lo vamos a hacer picado un poquito. Y acá estoy haciendo el pollito, que todavía no tiene sal, nada. Es probable que lo pongamos en el pollo. Bueno, una ensalada sí ser abundante, bien aderezada. Tiene que tener ajo. Tiene que tener, sí. Tiene que tener ajo. No dejes de mover tus manitos, porque quedan menos de seis minutos. Perfecto. La ensalada sí ser tiene que estar en zona de degustación. Queda muy poquito. Y tiene que estar el pollo no caliente, así que... Pero tiene que estar dorado. Sí, 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 sí. Entonces tiene que llegar a enfriar, es importante eso para la ensalada. Tiene que estar dorado, pero tiene que tener tiempo de enfriarse. Así estamos acá en la cocina del equipo rojo. ¿Y cómo está todo allá en la cocina del equipo verde, Juan? Acá ya estoy con Cristian. Juan, estamos viendo, te digo, desde el desconocimiento, algo conflictivo el asunto. Pero el que sabe es el señor. ¿Quién está trabajando acá? ¿Daniela? ¿Daniel? ¿Quién está trabajando acá? Daniel. Bueno. Orden en la cocina, Daniela. Capitana ordenada. También vi que los croutons en el horno están medio crudos. Le pueden dar un golpe en la sartén si quieren para ganar tiempo. El pollo ya lo veo a punto, fíjense de no pasarse. Acuérdense, Daniela y Daniel, que la ensalada César y Dani son la capitana. Ok. A ver, ahí está el tema de los croutons que dijiste, ¿cómo los ves? Los veo blancos. No, están buenísimos. ¿Están buenísimos? Mirá. Yo los veo blancos. Si vos los ves bien, los dejo en tu criterio. Bien. Acuérdense que una cosa es trabajar rápido y otra cosa es trabajar desprolijo. Los veo muy desprolijos. Los veo desprolijos. Vamos a ver la otra punta ya con Freddy, con Ileana. ¿Ileana pasa por el horno? Permiso, Daniela. Falta, falta. ¿Qué le falta? Sal, pimienta. Sal, pimienta. ¿Dani, qué le falta? Sal, pimienta. ¿Le pusieron un poco de ajo, un poco de crema? Todavía no, falta. Ah, crema, sí, tiene crema, mostaza, mayonesa. ¿Ajo? ¿Y este es el aderezo o este? Es el César. ¿Este es para el César? ¿Este es para el César? ¿Y este? ¿Y este para acá? Para el otro, para la otra entrada, para el último plato. Daniela, vos como capitana, fíjate que, acordate que hay que presentar ahora en breve la ensalada César. Sí, sí, sí. Dejen, para las hamburguesas tienen tiempo, no se apuren. Esto, pero mirame, en vez de cocinar las hamburguesas, me limpian todo esto y trabajan en prolijidad. ¿Vale? Perfecto. Vamos. La gente de la papa, Daniela. Ahí va. Las hamburguesas, ¿no están un poco apuradas para hacerlas? ¿Y las papas? También, ¿eh? Las vamos solo a sellar. Está todo marchando ya. ¿No les parece que están muy anticipados? Sí, pero prefiero que nos sobre un poquito de tiempo por si se atrasa algún compañero. Viste que en la cocina es tan bueno que te sobre tiempo, pero no que te sobre todo pasado de cocción, ¿no? Nada frío, ¿eh? Hablando de tiempo, tres minutos les quedan los equipos para presentar el primer plato. Última pregunta para Freddy. ¿Qué le pusiste ahí adentro? Le puse ajo, cebolla morada, le puse mostaza, sal, pimienta y un poquito de perejil tirado. ¿Y las cebollas cocidas o crudas? La cebolla cruda, que se termine de cocer ahí, para que quede un poquito porcante dentro de la hamburguesa. Polémico. No, mira la que le tirás, Cristian, bien. Bueno, falta poco, ¿eh? ¿Cómo estamos para la ensalada? ¿Cómo estamos, Daniela, para presentar? Estamos espectacular. Ponen un poquito más de... Bien, 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 bien. Acuérdense, ¿no? Panes crocantes, pollo sabroso a punto. ¿Queso rallado a último momento? No sé si mucho, ¿eh? Daniel, Daniel, el último que le voy a decir. Usted la ven generosa, alegre, fresca. No, le falta más. Estamos... Vamos. Daniela, ¿alguna vez hiciste una ensalada César? Eh, no. Es la primera vez. ¿Les falta más? ¿Queso, Daniela? Vamos a ver cómo se le hace de hoy. ¿Queso con el telapapa? Daniela, ¿vos hiciste de gado? ¿Una ensalada César alguna vez? No, la comí, pero nunca la hice. Yo también comí varias, pero nunca cocino. La primera vez de Daniela y Daniela haciendo una ensalada César con Cristian. Carina, ¿qué andas gritando ahí? ¿Qué andas gritando, Carina ahí? Yo soy gritona. No, pero escuchame, hay una capitana. Ya está, Daniel, ya está. Y jugadores jugando, vamos. Pero quedamos, nuestro atletaje es que ese plato, como empecé yo, lo voy a terminar yo. Por eso yo estoy terminando el plato. Pero la mano no se manda. Un minuto, chicos. Ya está el pancito, Daniela. Ya está, ya está. Todos preparados a presentar, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos que ya hayan. No tanto, no tanto, no tanto. No hace aceite arriba. Un poquito de aceite arriba. Cortá un poco de ciguleta arriba. Dale un poco de color arriba. Dame oliva. ¿Color de qué? Dale un poco de color arriba. Chicos. Ahí está. César, dale, 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 dale. Escuchá, sigue, Siri, ¿estás bien con las papas vos? ¿Y los huevos? ¿Necesitá alguien que te da los huevos? Bueno, ¿les respaldan acoso? Vamos. Graciela. Cocineros, se abre la zona de degustación. Ah, pero bueno, están muy bien. Aquí se acerca el equipo rojo y el equipo verde. Bien aderezo, pero le traemos más por la duda. Bueno, felicitaciones. Gracias. Se ve que estuvieron bien organizados porque en cuanto se abrió la zona de degustación, estaban con los platos listísimos. Bueno, vamos a ver qué dice nuestro jurado. Ahora sí, se cierra la zona de degustación. La cocina, por supuesto, sigue adelante porque acá la cocina no para. Bueno, Cris, arrancamos por el equipo rojo, ¿te parece? José, bienvenido a la capitanía, te vi bien, te vi canchero, además viendo los sabores que suben de los hornos, me gustó. Contame vos, ¿cómo le pondrías de nombre a esta Cesar? ¿Nombre? Sí. La Cesar colorada. ¿Cesar colorada por qué? Por el equipo rojo. Y por la panceta. Veo que le puse acá, yo vi una cosa nueva, la panceta, creo que le va a dar sabor, me gusta la idea. La veo bien, la veo sabrosa, la veo con mucho brillo, muchas alcaparras. No sé si la lechuga es la ideal esta, pero bueno, por ahí te inspiraste en alguien y le hiciste a propósito con este tipo de lechuga. ¿Quién fue quien eligió la lechuga? Yo elegí la lechuga, elegí, había lechuga manteca y lechuga francesa o la crespa y le puse las dos. La crespa es más amarga, es más dura y es más criolla como en Argentina, digamos. Bueno, pero acordate que era cocina norteamericana y la cocina norteamericana es siempre con la mantecosa, la que le da más frescura. Sobre todo porque el aderezo es pesado, tiene crema, tiene anchoas, tiene ajo. Usted le pusieron panceta y al ponerle lo otro, pero bueno, se ve muy linda. Vamos a probar porque la cocina es para comer. Bueno, yo voy a hacer así, como se hace en un asado en tu casa. Tal cual. Veo el pollo un poco chico a mi gusto. Vamos a poner un poco de sal. ¿Tienes? A ver. La consistencia me gusta, me gusta la consistencia de la salsa. Me gusta, ¿eh? Viene bien, José, ¿eh? Vamos, vamos. Así que el sabor diga lo mismo. Sí, a ver. Muy suave la salsa, eso me gusta. Voy a probar un crutón que luego... Los crutones por ahí no explotan en la bosca. Sería bueno que exploten, que sean un poquito más crocantes. Si hubiera cambiado la lechuga, me gusta el sabor. Vas bien encaminado, José, me gusta cómo cocinas. Muchas gracias. Bueno. ¿Eh? Que el maestro lo diga. Tenía fe. Tenía fe en el equipo. Sí, 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 teníamos fe, teníamos fe. Ahora sí, Feli. Bueno, José, ya nos dijiste que, bueno, que fue una decisión de todos, ¿no? Un poco de las alcaparras, de la panceta. La salsa estaba adentro de la ensaladera. Un poco adentro y las trajimos aparte por las dos. Y trajeron aparte. Me gusta que sea voluminoso. Sí, yo hubiera elegido más variedad de verdes. Pero me gusta cómo vino a la mesa. Vamos a probar. Qué momento. Bueno, el pollo está jugoso. Los crutons. Quiero probar un crutón. A ver si están crocantes, que eso es básico. Más o menos. Lo puse en el horno y como el horno me faltaba todavía poder, lo sarteñé un poco después con aceite, pero no. A mi gusto también quedó un poco tiernito el pan. Bueno, sí, como capitán, en la estrategia hay que ir con eso, ¿no? Pensando un poco lo que tiene que ser fresco, lo que tiene que ser crocante y lo que tiene que estar a punto. El resto está bien. La panceta para mí es un poco polémico, porque ya tengo el pollo, la ensalada tiene que ser un poco fresca para como continuar el día. Pero de sabor está bien. Igual los americanos usan mucha panceta. Sí, sí, pero no en la ensalada Cízar. La panceta fue una decisión, José, ¿de quién? De todos. De todos. Se pusieron de acuerdo y dijimos, le ponemos panceta para darle un toque. Perfecto. La panceta la quiero ver en la hamburguesa. Sole, desde acá lo que veo ya es que, bueno, el crutón no tiene mucho color. Me parece que es importante que haya variedad, porque el pollo, el crutón, es como no sabes si estás comiendo pan, si estás comiendo pollo. Pero bueno, vamos a probarla. A ver, no quiero que se me caiga una lechuga mientras estoy comiendo. Soledad sabe un montón. Se nota, se nota. Está clarísimo que sabe. Que sabe, que cocina. No sé si tengo hambre, pero me encantó. Súper rico. Bonísimo. Le falta la textura para mí. Una textura más crocante. Que tal vez si te la daba la otra lechuga o te lo daba el crutón. Que le falta un poquito de tostada. Falta el crocante. De sabor, me gusta. Bueno, muy bien. Entonces cerramos con el equipo rojo. Muy bien. Muchas gracias. Ahora sí arrancamos. ¿Estás bien, Dani? ¿Estás preparada? Bueno, arrancamos, Cris, con el equipo verde. Equipo verde. Daniela, ¿estás contenta con tu ensalada, César? Me encanta, sí. Estás orgullosa. Yo la comería. Vos la comería, eso seguro. Yo también. Me encantó verte cuando estabas con las verdes. Vi que hacías algo muy lindo en la cocina, que es cuando limpian las verdes bien y las centrifugás para que se vaya toda la humedad. Eso me encantó. Lo que no sé por qué, por qué dejaste todas las lechugas en la mesada y no pusiste más en la ensalada. Querías una ensalada más alegre, más abundante. Y los dos equipos la pusieron como cerrada. Una pregunta nada más. Ah, porque teníamos poco pollo, entonces queríamos que tenga la misma cantidad todo. ¿Habías hecho alguna César alguna vez o es la primera vez? Nunca, nunca la hice. La comí, pero nunca la... Ah, ok, ok. O sea que entonces está perfecta. Bueno, vamos a probar. ¿Te parece, Cris? Feli. ¿Qué cosa, no? Porque la ensalada César es algo que comemos habitualmente. Todos hemos comido alguna vez una ensalada César. Es algo que es fácil de hacer en casa. Es verdad, raro que ustedes no hayan tenido antes la experiencia de haberla hecho, Dani. Gracias. A simple vista la veo bien untuosa, con todo el aderezo bien mezclado. Me gustó el queso a último momento rallado arriba. El pollo tiene buen tamaño. Vamos a probar esto que parece ser que está muy bueno. Me parece que se le fue la mano con la mayonesa. ¿Le pusieron mucha mayonesa el aderezo? Sí, eso lo preparó Karina. Ok. Igual la... No, sí, sí, sí. Más atenta. Ok, capitana igual. Atento a todo. Sí. Vamos a ser responsables uno por todo el equipo. Me parece que se le fue la mano a la mayonesa. Se pone... Si vos te vas la mano a la mayonesa, se pone muy grasoso toda la ensalada. El pollo está bien. Los crutones a mí no me llegó ninguno. Pero Feli te va a contar cómo están los crutones. Bueno, Daniel, la vamos a probar. Agarro un crutón. Crutón crocante. Bien. Puede ser que el aderezo sea un poco invasivo. Como que hay demasiado sabor a mayonesa. Me falta todo lo otro que tiene la Caesar, ¿no? Anchoa, ajo, un poco de queso. El queso sí me gusta que esté en láminas grandes, que se vea. Y me gusta mucho cómo hicieron el pollo, grillado y en pedazos más grandes. Bueno, hay alcaparra también. Sí. Para la próxima, por ahí... No... No... A ver, el equilibrio es importante, aunque hagamos una ensalada. En realidad, en casi todas las ensaladas es importante. Así que eso lo veo más o menos. Bueno, muy bien. Sole. Bueno, vamos a probar primero. Vamos a probar. Vamos a probar a ver qué tal está. El tiempo sigue corriendo. La cocina sigue funcionando. ¿Cuánta atención le ponemos a los crutóns, no? Qué importantes que son. Si están crocantes, bien dorados. Sole. Creo que lo que dicen, sí, de la mayonesa se siente bastante. Como que no se siente el gusto típico de la Caesar. Es como una ensalada con una salsita, una variación. Se tomaron la libertad. Me gusta cómo está así el queso en láminas. El crutón está, tiene color, pero para mí le falta condimento, algo, sal, por ejemplo. El pollo me encanta, está muy bien, se ve muy bien. Sí, le falta algo de color. Me gusta que usaron igual como garnish, así como unas hierbas, a lo último, lindas y quedó lindo. No sé, un toque de color, algo. Un toque de color. Pero el crutón bien, bueno, venimos bien. Corran, vayan a ayudar a sus compañeros, porque el tiempo sigue corriendo y tienen que presentar el próximo plato, que lo tienen que presentar a los 35 minutos. Unas papas fritas con huevos fritos, rico, todos queremos comer, tenemos hambre. A ver, ¿qué está pasando en las cocinas? Sí, pasó algo curioso, porque los dos capitales estaban en zona de degustación y tienen que hacer el cambio doble. Peque, José, ¿quién sale? Dos que salen y dos que entran. ¿Sale Maxi y Belén? ¿Y quién entra? Ya entró Silvia, por lo que veo. Y entra Silvia y Jorge. Ahí está. Silvia ya estaba. Dani, los dos cambios, por favor. Entra Víctor. Ah, se lastimó, hay que aclarar también, se lastimó la mano Daniel. Entonces ya salió previamente porque estaba cortado. Y entra Miguel y sale Dani y Eliana. Perfecto, y Daniel queda afuera. Cocinan con tres personas nada más. Eli, bueno, hay que tomar una decisión. Ya está, va Nora. Ya está, listo. ¿Qué tengo que hacer? Dígame. Yo te digo, Nora. Dale. Yo te digo. ¿Qué querés que te haga? ¿Qué hago? Norita, mira, eso que piqué ahí, cibulet, es para ponerle arriba de los huevos fritos un poquitito que ya los tiene allá Freddy. ¿Te traigo para acá? Es para entregarlos, es el próximo. Va frito con huevos fritos. Ahora es cubierto. Ojo. Tráeme la sartén y te llévela acá. Vamos para acá. Te traigo eso. Me llevo la sartén para allá para sellarla, ¿eh? ¿Sabés? ¿Qué más? Freddy, esa hamburguesa hay que empezar a sellarla. Dejala, dejala. Sí, sí, se la trae por acá. Anda por allá. Anda. Hoy con alguien que me regaló. ¿Qué hago? La orden, la orden. Limpia. Vic, fijate que están copas fritas en el horno. Acá vamos a poner las hamburguesas. Acá está bien para las hamburguesas. Te voy preparando los platos. No llegas, hay que emplatar. Hay que emplatar. Hay que emplatar. Hay que emplatar. Sácalo, sacalo. ¿Queso? 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 ¿Cómo estamos, Feli, por acá? Bueno, quiero ver papas, chicos. ¿Dónde están las papas? El próximo plato, las papas. Daniela, capitana, ¿dónde están las papas? ¿Se parece acá? No, acá. ¿Veo los huevos? ¿Dónde las quieren las papas? En platos. Acá, acá, acá. Está desesperada Dani diciendo emplaten las papas, chicos. ¿Dónde están las papas? ¿En el horno? Sí, la canilla, la canilla, la canilla. Las papas las tienen en el horno. Los huevos los tienen listos. ¿Quién es la canilla? Vamos, dame las papas. ¿Quién hizo los huevos fritos? Daniela, ¿quién hizo los huevos fritos? Dame las papas. Freddy, vamos con Freddy. Ven para acá, dale. Freddy, los huevos fritos los hiciste vos. Sí. ¿Están a temperatura? ¿Hace mucho tiempo? Hace cinco minutos los he sacado. ¿Van a estar calientes? Van a estar tibiecitos. ¿Y la yema, cómo la ves? Está cremosa. Está cremosa. Está cremosa. Ayer mismo, haciéndose cargo del plato más rico. Me gusta eso, ¿eh? La veo encaminada. Bien. Bueno, Cris, anda yendo porque ese plato lo vas a probar vos. Estoy viendo igual un huevo ahí medio... ¿Qué pasó ahí con ese? Se abre la zona de degustación. Tienen 30 segundos cocineros para entregar estas papas fritas con huevos fritos. Ahí viene Cirila, se acerca. Muy bien, pero qué a tiempo que están organizadísimos hoy. Vamos, Siri. Muy bien, levanta los brazos, Cirila. Me gusta, me encanta. Las voy a acomodar para que se las vea bien. Muy bien, ese compañerismo. Cirila, mirá, parate acá. Ahí está, hermosa. Ahí está, Nora. Estamos listos. Qué lindo que se ve de acá. Bueno, yo cierro la boca y vamos a escucharlo. Cris, ¿empezamos por el equipo rojo? Siempre es una alegría ver cuatro huevos perfectos. Se ve el color de los huevos divinos. Las papas, Cirila, ¿quién las hizo? Yo las hice. Las vas a estar datando, no sé, no sé, Tora. Mirá, en la cocina hay un refrán que es así. Si es difícil, lo hacemos. Y si es imposible, tardaremos un poquito. O sea, jamás excusas. Sí, sí, no, obvio. Adelante, jurado. Sí, sí. Lo veo bien, lo veo bien de color. Me gustó que las hayas puesto a usar en el último momento. Eso es un pequeño detalle que se ve que hay manos expertas en la cocina. Me gustan las papas. Se ve que las papas son medias aguachentas, por eso es el color. Claro. Pero me gustan, me gustan. Voy a probar. Obvio. Porque esto es así. Esto, por ahí, me hubieran gustado unas papas largas. Mi abuela me las hacía así. Sí, claro. Los americanos las hacen gordas. Pueden hasta confitarlas y después dorarlas. Sí. Las papas las cortaste vos, Cirila. Sí, las corté yo. Tuve que entrar en la cocina. Pero mira qué buen. Ay, la haces eso y yo me tiento. Te digo, quiero ir a mojar la papa. Mmm, qué rico. Sabrosa, buen color, buen aroma, a buena temperatura, bien de sal y ricas las papas. Bien, Cirila, ¿eh? Bien. Las vi llegar a las dos, de la mano se abrazaron. Eso porque es porque se dan aliento, todavía no están tan competitivas. Todavía no nos agarramos de los pelos, porque nos queremos. No va a suceder eso, no es cierto, quiero creer. De los pelos nunca. No queremos. Todo se resuelve conversando. Es generacional lo nuestro. Ahora sí, Feli. Bueno, Cirila, voy a probar las papas. También, como veo, que terminaron con la sal a último momento. Eso es lo que hace la diferencia muchas veces cuando salamos. Voy a probar. Los huevos están muy bien, la yema. Papas fritas con huevo frito para mí es un golazo. Un golazo siempre. ¿Y para quién no? Para toda hora. También me faltaría que las papas estén crocantes. Crocantes. ¿No? Como recién, recién hechas. Sí, sí. Bueno. ¿Puedo empezar tu plato? Sí, por favor. Asole. Yo quiero que sepan, mientras le sirven a Sole para que pueda probar, quiero que sepan que es dificilísimo estar acá paradita viendo cómo ellos comen eso, qué riquísimo. Digo, me estoy controlando para no ir a mojar una papa frita en ese huevo, increíble. Ahora sí, Sole, ¿cómo lo ves? Bueno, verlo, la verdad, lo veo como que le faltó un poco de detalle al plato en sí. O sea, como que, nada, son unas papas y arriba le tiran los huevos y dale, llévalo allá y que lo mire. Pero vamos a ver si está rico. Sí, eso es lo importante, ¿no? Bueno, la papa. Sí, el tema de que hay algo acá que faltaría, que es lo crocante, que tendría que ser la papa y no está pasando eso. Pero el huevo está increíble para mí. De sabor está rico. O sea, no está quemado, está muy bien. Bueno, vamos entonces a pasar al equipo verde, que está Nora así expectante, a ver qué pasa con la devolución. Cris. Nora, ¿estás contenta con tu plato? Sí, muy. ¿Sí? Muy. Ok, entonces voy a probarlo así, mirá. Voy a probar como se come, así, como lo comería en mi casa. Ya, al cortarlo, lo veo un poco más seco. A ver, otro huevo. Vayan probando, si querés, Sole, también podés ir probando. Ahí está. Este está mejor, Cris. Ese está bien babelo. Lo que veo así, a grandes rasgos, los huevos ricos, pero no parejos. Está bueno cuando uno hace cuatro platos que sean todos iguales, si no, tus hijos se pelean a ver quién quiere el huevo seco y quién no quiere el huevo. Sí. Las papas bien, un poco frías. Por ahí se adelantaron, no las pueden mantener en el horno para no se enfríen. Me gusta el cibulet. Me parece que estaban faltonas de sabor. Faltonas de sabor. A mí sí me pasó eso, le faltó un poquito de sal a las papas, que eso es, le faltó por ahí un poquito más, o no está bien distribuida. La decoración está linda, los huevos también, desparejos en cómo están hechos. Pero bueno, están crocantes. Está crocante, está rico. Sole, probaste, ¿qué te parece? Probé, bueno, de sabor, sí le falta sal. Me gusta el cibulet, me parece que le dio un toque diferente. Y además, bueno, le da color. Me encanta que hayan buscado otro tipo de plato para presentarlo. Y bueno, la papa me parece que tenemos el mismo problema, como que no están muy crocantes. Pero el huevo está súper bien, salvo, bueno, ese que justo se pasó un poco. Ahí está, muy bien hecha la devolución. Entonces vuelvan con sus equipos que hay que presentar el último y tercer plato mientras la cocina sigue, porque acá la cocina no para. Todos queremos comer, tenemos hambre. A ver, ¿qué está pasando en las cocinas? ¿Cómo van las hamburguesas? No, no se apagó. No, no se apagó. ¿Más? Si querés la pizza tenemos acá, mirá, perdí. Está hermoso, sí. Bueno, repasamos. Ahora vamos a tener que emplatar. ¿Las calabazas cómo están? ¿Las calabazas que llevas? ¿Te la mandan al horno? Sí. No, están muy bien. Momentos capitales del último cambio. José, peque querido, ¿quién sale? Sago yo. Salís vos como capitán. Entra Romina. Y entra Romina a la cocina del rojo. Dani, te pregunto a vos, ¿quién sale? Sale Freddy y vuelve a entrar él que se cortó y lo volvimos a cambiar. Dale, Freddy, por favor. Freddy, hay que salir, ¿eh? Ahí está, que lo haga otro. Y entra Daniel que vuelve después de estar cortado ya pensando en ese último y rico plato. Sácalas. Bien. Nora, mientras... Voy a calentar. Mirá. Y sí. No, quiero calentar, déjeme un poco. Quiero calentar un poco. Mirá cómo está. Pero dejen todo en el horno, dejen todo en el horno, entonces. Nora, mientras tenés las hamburguesas, estaba una preguntita. Esperá que estamos... Sí, tranquila, vos se tranquila. Bien, no dejes de cocinar nunca, está bien. Ya apagué el horno, listo. ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Estás escuchando las indicaciones? Sí. Bien. ¿La devolución del jurado cómo te cayó? Bien, perfecto. ¿Bien? Siempre bien. Sí, 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 sí. Por más que sea positivo o negativo, lo toman bien. No bien, dijeron lo que pasó, perfecto. Objetivamente estuvieron. Objetivamente, absolutamente. Bien, eso es importante. Entonces, a veces no están de acuerdo. ¿Cómo lo presentan? En esta ocasión, Nora, que recibió. Sí, absolutamente. A pleno. Bien, excelente. Está muy limpia la cocina, ¿eh? Lo que puedo observar. ¿Víctor, todo bien? Estamos bien. Sí, saco. ¿Estás tranquilo? En algunos detalles, pero sí. En un momento te lo vi yo solo, Víctor. ¿Le pegaste un... A Dani? Sí, sí, porque me estaba diciendo algo que ya estaba controlado. Entonces, para no atormentarme, decidí que un poco de silencio. Bien, excelente. Perdón, yo me voy a mover un poco para no interceptar. ¿Este? Acá hay algo hirviendo. Ahora pongo la lechuga. Pollón de lechuga, hamburguesa. Ceboz y champiñol rodado que hay. Dame la... Si no usan tanque la sartén del fuego, si no lo están usando. Ya apagué el fuego. Perdón. Dale, dale. Apagalo, Víctor. Al lado, al lado. Desbloquear y apagar. Está bloqueada. Una cosita acá. Muy bien, falta la cebollita. ¿Dónde está? La cebollita robada. Una manito. La tiene Miguel, la cebollita robada. Dame la cebolla robada, Miguel. Muy bien. Está caliente. Para, dame, dame, dame. Una tabla está caliente. ¿Qué? Ya está, ya está, ya está. ¿Qué? Falta, falta. Va colchón de lechuga, hamburguesa. Pongo hamburguesa ya. Bueno, y perdón, eh. Cuidado la sartén caliente arriba de la tabla, eh. Dame la cebolla. No nunca más eso, por favor. Dame la cebolla. Dame la cebolla. ¿Les hago una pregunta, Nora? Cebolla, ¿para qué es? Ponerla arriba de la carne. ¿Para qué la cebolla? Arriba de la carne. Arriba de la carne. Ok, ¿pero no tenía cebolla dentro de la hamburguesa también? Sí. Un poco, pero le podemos también una caramelizada ahí para que... ¿Lo ven bien ahí, cebolla con cebolla? No va, no va, la cebolla no va, listo. La cebolla no va. Estás en todos los detalles, Cristian, eh. Los veo bien, los veo nerviosos y veo que hay mucha capitanía desde la tribuna. Que eso no es bueno porque los marea los que están cocinando. Sobre todo Daniel y Nora, que ya tenían experiencia. Miguel ya fue capitán, así que ya sabe manejar una cocina también. Yo les recomendaría que la tribuna se calle un poco. Mirá, mirá el consejo que dio Cristian. Acá que la tribuna se calle un poco. Cari, ¿qué pasa en el equipo rojo? Bueno, estamos acá con Feli. Estaba Jorge preguntando si el queso iba arriba de la hamburguesa o no, Feli. ¿Lo van a mandar al horno a esa sartén? No, no, está bien. ¿Lo van a dejar ahí el queso que se funda? Que se funda solo por el calor. Solo por el calor. Contame la guarnición. La guarnición es una calabaza en cuadraditos, frita, crocante y salteadita con hinojo y perejil. Rico, me gusta, diferente. Solo eso porque la hamburguesa lleva cebolla, tomate. ¿La hamburguesa completa? Sí. ¿Tú daste un poco? ¿Cómo que es completa? Claro, es que no sé lo que es completa, pero va a llevar tomate, cebolla, panceta y la salsa que le ponen. Uy, qué rico. Romina, ¿vos estás acá? Estamos acá. Sí, emplatando. ¿Recién entraste? ¿Recién entraste? Sí, recién. Bueno, y que siempre te meten en el último cambio. En el último cambio, sí. ¿Y qué pensás de eso? Pastelera, la señora. ¿Por ser pastelera? Sí. ¿Cuando hagamos dulce? Por ser pastelera. No me dan la oportunidad aún. Bueno, demostrar acá tenés que romperla, entonces. No, bueno, voy a... Ahora vamos a emplatar, así que bueno, vamos a esperar un poquito la... ¿Lo van a tostar? ¿Por qué la veo a Cirila que entra a buscar cosas y sale? Me falta. ¿Era algo que tenían acá y que fuiste a guardar allá en la... Ah, para que no pierda la... No me asustes, Cirila. No, para que no pierda la cadena de frío. La leche y queso. Perfecto. No sé. Quedan pocos minutos para presentar este último plato. Seguimos hamburguesas completas con una guarnición que no tiene que ser de papa. ¿No es cierto, Jorge? Así es. Que estás a cargo de este plato. Te encargaste de las hamburguesas de la guarnición. ¿Dónde queda esta? Ahí va. Mirá cómo mueve, ¿no? Me gusta, Jorge. Bien la guarnición. Me gusta el tamaño de la hamburguesa, Cari. Bien alta. Que no se achique tanto. Ay, tiene un color hermoso. Esa calabaza. Dos minutos, cocineros, para presentar este último plato. Juan, Juan, ¿cómo están allá? Acá estamos bárbaros. Yo, sobre todo, porque estoy muy, pero muy tentado. Pero, obviamente, que llamo al que sabe. Cristian, querido, ¿cómo está esta definición de hamburguesa? Lo veo bien. Buen tamaño. Yo tengo una duda si saben la receta de la hamburguesa americana. Eso ya lo vamos a ver cuando lo probemos. Me gusta el pan. No sé por qué pusieron panes diferentes, Nora. ¿Por qué panes diferentes, Miguel? Porque agarramos panes diferentes. Ok. Es fácil la respuesta. Agarramos panes. Y me gusta la guarnición. Además, lo que sí veo es que... Y la honestidad. La honestidad y la guarnición está buena. Una cola slow. Y creo que queda muy bien con las hamburguesas. Es importante, porque ya van conociendo también a los cocineros. Nora es sincera, ¿eh? Para bien y para mal te dice la aposta. Queda un minutito y diez segundos para ya presentar el último plato, Cristiano. Y acuérdense que vamos a juzgarle el orden en la cocina. Y ahora ya pasó el rush de cocinar. Ahora limpiar todo, por favor. Nos vamos a un corte acá en la cocina. No se detiene. Enseguida volvemos. Queda poquito, ¿eh? Vamos, Nora. Vamos, equipo verde. También el equipo rojo. A pleno. Queda muy, pero muy poco tiempo. Ya ultimando detalles. Sí. ¿Ya puedo ir? No. Cuando falten 30 segundos, todavía no se abrió. Cuando esté indicado el momento, lo va a decir Cari. Van a poder hacerlo y hablamos de algo. ¿Y qué es lo que pasa? Y ahora sí se abrió la zona de degustación. Estaban listos en el equipo rojo. Querían acercarse antes. ¿Equipo verde está todo listo? Vamos. Ahí van. Con cuidado que no se nos caiga nada, que tenemos muchos platos. Ay, qué rico todo lo que veo. Qué hambre que me da. Ahí está. Muy bien, Miguel. Muchas gracias, Sofía. Ay, bueno, llegamos. Se cierra la cocina. Ahí está, se cierra la cocina. Se terminó el tiempo. Llegamos a los 50 minutos. Respiramos hondo. Ya. Ah, qué placer. Ya está. ¿No es cierto? Bueno, muy bien. Cris, empezamos por el equipo rojo. ¿Te parece? Siempre es una fiesta ver hamburguesas arriba de la mesa. Soy especialista en hamburguesas. Soy parrillero, así que en esto voy a ser bastante rígido. Lo que me gustaría, Sofía, que me cuentes es la receta de cómo hicieron la carne. ¿Cómo hicieron la hamburguesa? La carne la hicimos con sal, pimienta, tomillo, tomillo perejil y, no estoy leyendo una, romero. Ok, nada de cebolla, nada de condiment. Nada de cebolla, la aglutinamos bien y ya. Me gustó eso. La hamburguesa americana es solamente carne, sal y no amasarla, sino juntar las cosas y tener buena presión de la carne. Me gustó. Y las guarniciones, lo veo muy colorido. Contame las guarniciones. Tenemos un aderezo de ketchup mostaza abajo, el queso cheddar, unas cebollitas caramelizadas, tomate, panceta y espinaca. Y se tienen fe con el tamaño, ¿no? Porque son hamburguesas bien gordas. Quisimos hacer unas hamburguesas gorditas. ¿Y el punto de la hamburguesa? Está ahí, rojito adentro. Es vueltán, digamos, ¿bien hecha? Sí. A ver, vamos a ver. Apenas rojito, pero bien, tienen que estar cocidas. Me gusta, el pan ya se ve crocante, Félix, eso está bueno. ¿Punto me dijiste? Apenas rojita adentro. Sí. ¿Sí? Dice. Sí, es una genia. Pasá la soles, así va teniendo. Y fíjense... Gracias. Cocida. Fíjense qué buena hamburguesa. Es un punto... Le faltaría un poquitín más. Lo veo, se jugaron mucho con el tamaño de la hamburguesa. Me gusta que nada más le hayan puesto nada más que sal y sabor a carne. Tiene buena cantidad de carne, que eso es bueno, es bien americano. Me gusta la guarnición canchera de que hicieron de calabazas diferente. Vamos a probar. Completísima se ve. Casi que esta receta la podrían dar en alguna cadena de restaurantes americanos, ¿eh? ¡Muy bien! Cómo aplaude el equipo verde también, al equipo rojo y a esa devolución. Me encanta el compañerismo. Muy bien, Feli. Bueno, Sofía, a simple vista, son hamburguesas, como dice Cris, dignas de ir a comprar y comerlas y disfrutarlas. A mí no hay nada que me guste más que cuando la hamburguesa llega a los costados del pan, ¿viste? Cuando el pan le queda grande a la hamburguesa, eso para mí es lo peor. Bueno, así que lo veo bárbaro, lo voy a probar. Me gusta mucho también la guarnición que eligieron. El punto de la carne, por ahí le faltaba un poquitito. No está parejo, está más cocida del lado de arriba que de abajo. No está en el centro, sino que es bastante más lo rosado. Vamos a probar. Sabrosas. También bien condimentadas, me gustó. Voy a probar la guarnición. Me pareció jugada, diferente. No sé si es la guarnición ideal que yo elegiría para acompañar una hamburguesa, pero la vamos a probar. La gozana. Están buenas. Me gustaría por ahí que estuvieran un poquito más crocantes. Sí. Pero se las voy a pasar a Sole también para que las pruebe. Ahí está, porque llegó el turno de Soledad. Soledad que sabe un montón de cocina. Bueno, ¿cómo ves este plato? ¿Te gusta esa guarnición? Bueno, yo soy fanática de lo picante. Amo lo picante. Por eso elegí para estudiar un restaurante mexicano. Así que feliz con esto. Me encanta darle ese toque a una hamburguesa. Me gustó también. Vi cómo estaban ahí pelando el zapallo con técnica. Muy bien. Que mucha gente no sabe, se pueden cortar mal. Así que eso me gusta. Me gusta la presentación. Me gustan los colores. Me gusta hasta cómo ordenaron el pan. Está pensado, ¿no? Sí. Como cruzadito. Así que nada, se ve increíble. Y vamos a ver si le gusta cuando lo pruebe. Vamos a probar. A ver. A ver, ¿cómo hago para probar todo? La hamburguesa está increíble. Súper rico. Y acá voy con el picante. La guarnición. Me encanta. Muy rico. Devolución satisfactoria. Equipo rojo, muy bien. Bueno, Miguel, ¿estás listo? Estamos listos. Para escuchar la devolución para el equipo verde. A ver, Cris. Miguel, te veo contento. Me gustaría que me expliques. Le pongas un nombre a la hamburguesa. Pasa una cadena esta que estamos hablando. ¿Cómo la pedirías, Miguel? ¿Cómo la pedirías? Le tiran allá, mira. Le tiran textos. Green Burger. Green Burger. ¿Por qué? ¿Cómo la sirven? ¿Cómo la elaboran? Bueno, bueno, carne macuna. Tiene cebolletas moladas cortadas adentro. Tiene un poco de mostaza, sal, pimienta. Y también le pusimos un poquitito de pan blanco. Y cortado bien chiquitito para que se aglutine todo. ¿Y de qué fue la idea de ponerle tanta cebolla dentro de la carne? Lo decidimos en equipo. No, pero el equipo está muy bien para... Somos el equipo. Pero hay un responsable que la llenó de cebolla a la hamburguesa. Y yo ahí les quiero dar un pequeño... Ajá. En Estados Unidos es carne y sal. Por ahí la hamburguesa, es verdad que la hamburguesa casera nuestra... Claro. Que ponemos nosotros. Exacto. Nosotros le ponemos mucho más sabor, huevo, le ponemos mucho más sabor. Exacto. Vi que le pusieron como 4 o 5 huevos, como siendo una tortilla de carne. Es verdad que la receta de hamburguesas caseras es más condimentada. Pero la consigna era cocina norteamericana. Queríamos agasajar a nuestra exigentísima... Jurado. Jurado. Soledad, Farnillo, que se hace un montón de cocina norteamericana. Miguel, los toppings de arriba. Tenemos queso parmesano, que está gratinado en el horno junto con la hamburguesa. Tenemos una salsita de mostaza con un poquito de mayonesa. ¿Y el punto? Cocida. ¿Eh? Cocida. Cocida. Listo. Vamos a ver el punto, Sole. El punto lo cortó. Ahí está. Bien. Gracias. Yo voy a comerme una hamburguesa como corresponde. Opa. Opa. Por ahí muy... Esto... Ahí está. Podemos ir probando todos. Yo lo que vi cuando la armaban, le ponían mucho condimento. El pan no está tostado de más. Y por ahí te pasa esto, que se te desarma cuando la comes. El pan, un poco soso. Me gusta que hacen mucho lechuga mantecosa. Le da una frescura. A mí la hamburguesa con cebolla adentro no me gusta. Me parece que está fuero de juzgamiento. Voy a probar la coleslaw, que eso sí me gusta, es una buena guarnición para la carne. La guarnición. Es una ensalada que nosotros muchos no comemos de coles y queda muy bien con las carnes. Voy a probar la coleslaw también. Ahí está, le pasamos a sol. En la coleslaw me parece que siguieron con el mismo sistema del otro aderezo anterior y tenían que haberlo cambiado un poco. Es como las dos mayonesas muy marcadas. Feli, probaste. Sí, la coleslaw me pasó eso. Lo mismo que con la ensalada anterior, mucha mayonesa, la siento, que me tapa todo el resto de los sabores que quiero sentir. Y me hace como, los vegetales dejan de estar tan crocantes cuando están tan empapados de aderezo. Después, la hamburguesa, el sabor está muy bueno. A mí me gustó, a mí me gusta con cebollita, a mí eso me va. Si yo no lo hubiera puesto, los champiñones... Salteados. Salteados, arriba, se pierde la textura. Y el pan debería estar un poco mejor, o sea, debería estar tostado bien para que no se desarme, no patine. Pero de sabor, a mí, la hamburguesa me parece que está muy rica. Y qué importante es el sabor en la devolución. Sole, el sabor, ¿cómo estuvo? No, el sabor, muy bien, muy rico. Me gusta la hamburguesa así, con cebollita y muy condimentada. Ahora, el tema del acompañamiento, digamos, es verdad que ya tenías la ensalada Cesar. Entonces, más allá de que si tiene o no gusto a mayonesa, es como que, bueno, otra cosa con crema, como cremoso, es otra textura que ya repetimos. Ahora, los colores, tiene color, pero están medio deprimidos. Deprimidos, me encantó, los definiciones. Están deprimidos los colores. Ahí, bueno, no sé, no es muy tentador, pero bueno, una vez que lo probás, decís, muy rico. Bueno, muy bien, terminada la devolución. Puedes volver con sus compañeros, festejar, porque aparentemente estuvo muy rica esta hamburguesa. El jurado se queda deliberando, tienen que poner un puntaje. Del 1 al 10, Sole, te dejo pensando. Porque es un montón de anotaciones, Sole. Yo la vi, tenía ahí un papelito y iba anotando todo lo que veía, lo que le gustaba y lo que no. Mientras el jurado delibera y define en el puntaje, yo les voy a dar una recomendación. Nuevo Metabolic Green ayuda a reducir las grasas y a disminuir el apetito aprovechando tus actividades diarias. Próbalo. Nuevo Metabolic Green, ahora con Kla, más té y café verde. Mirá. Con el nuevo Metabolic Green y lo que haces cada día, vas a verte como querés. Tu vida cotidiana es lo que necesitas para verte mejor. Porque además de Kla, tiene té verde y café verde que te ayudan a reducir las grasas, a disminuir el apetito y a mantener tu nuevo peso. Metabolic Green, la alegría de verte bien. Bueno, acá estamos, ansiosos, expectantes. Tenemos ahí al equipo verde, este expectante, el equipo rojo. Cocineros, les vamos a pedir que se vengan para acá adelante, así estamos todos cerca, para recibir el puntaje de nuestro jurado. Bueno, fue un día satisfactorio, me parece. Yo me quedo con esa sensación. ¿Cómo está nuestro jurado? ¿Ya deliberaron? ¿Ya pusieron un puntaje? Sí, señora. ¿Estamos listos? ¿Arrancamos entonces por el equipo rojo? Cris, ¿te parece bien? Equipo rojo, me gustó el capitán. Bien, José, te vi alegre y eso es bueno en la cocina. La primera consigna, la primera premisa es cocinar disfrutando y eso lo tenés, está bueno. Los vi organizados mejor hoy y me gustó. La Caesar, muy, muy rica. La verdad, buenos sabores. Me hubiera gustado que le cambien la lechuga, pero la verdad, se ve que hay manos de buenos cocineros y eso es genial. Me gusta. Las papas fritas, hacía mucho que no me las papas fritas tan ricas. A pesar de las papas blandas, muy buenas. Los huevos, justos en el punto, increíbles. Los felicito, el que hizo los huevos. ¿Quién fue el que hizo los huevos? De los tres. Cirila, Maxi y Belén. Entre tres hicieron cuatro huevos. Y la hamburguesa, la verdad que era una fiesta. La verdad que buen pan, crocante, buen sabor, gorda, con mucho, explotaba en la boca, me encantó. Bien americana. Romina, me gustaría verte trabajar un poco más en la cocina. Maxi vos también, Gustavo también. La veo muy presente a Sofía, a Belén, a Cirila. Y me gustaría, bueno, que se reivindiquen, que trabajen un poco más, que se pongan más activos. Mi puntaje para hoy, para ustedes es un cinco. Cinco puntos para el equipo rojo, entonces. Muy bien. Vamos entonces ahora a Feli. Sí. Tu devolución y puntaje para el equipo rojo. Equipo rojo. José, te vi muy bien en la capitanía. Los vemos mejor que ayer, un poco más afianzados, eso nos gusta. Se va viendo que hay un equipo, que hay distintos roles. Con la ensalada Caesar me pareció jugado el tema de agregarle la panceta y las alcaparras. El sabor estaba bien, me gustó, sentí una buena cantidad, abundante, sentí que estaba comiendo algo norteamericano, como le habíamos pedido. Con las papas no me pasó eso. Vino un plato que, si bien los huevos estaban en el punto perfecto, las papas estaban un poco blanditas y no era tan abundante como lo habíamos pedido. Uno cuando se imagina que de ahí iban a comer cuatro personas un huevo para cada uno, nos íbamos a terminar peleando por las papas. Eso ahí nos faltó un poco. Después la hamburguesa me pareció que era digna de una foto, divina, linda, por donde la miráramos y rica. La guarnición me pareció diferente, no sé si para una hamburguesa, pero me gustó, me pareció que se la jugaron. ¿El puntaje, Feli? Mi puntaje es un seis. Seis puntos de Feli para el equipo rojo. Once puntos en total para el día de hoy. Así es, muy bien. Bueno, Sole, tu puntaje es secreto. Lo vas a poner en un sobre y va a ir adentro de la olla urna que tenemos ahí, pero queremos que le hagas una devolución al equipo rojo de lo que te pareció el trabajo del día de hoy. Bueno, primero me llamó la atención el equipo, que están como muy unidos. Los que se quedaban atrás estaban alentando en lugar de criticar y eso es importante. Pasan muchas cosas en una cocina y es como que uno está concentrado en lo que está haciendo y si encima está escuchando al que está atrás se complica todo. Me pareció que, nada, cocinaban, limpiaban, la técnica de muchas cosas estaba muy bien. Y en cuanto a los platos, la Caesar me gustó el factor sorpresa, que era el bacon, digamos, el color, que tenía mucho color. Y el sabor estaba muy bien, así que nada, me gustó que se la jugaron. Muy bien, se la jugaron. ¿Y del equipo verde, una devolución? Bueno, equipo verde, estaban ahí como un poco, gritando un poco más, tal vez escuchaba, yo estaba más cerca y escuchaba algunas críticas a los compañeros, pero también alentando y diciendo, por ejemplo, no te olvides la sal, que es súper importante, así que sabían muy bien lo que estaban haciendo. Y en cuanto a la Caesar, la verdad es que me gustó, que digamos, más allá de todo, estaba el aderezo ya todo incluido, bien mezclado, pegado a las hojitas, pegado al crutón, pegado a todo. Y no estaba mal de sabor, no quiero ser mala tampoco. No, sí, fuiste muy buena. Hiciste unas devoluciones y un aporte para todos nuestros cocineros, alguien que sabe de cocina, así que hay que tener presente el aporte de Soledad. Hola, ahora sí te pedimos que pongas tu puntaje, que está en ese sobre, adentro de la olla urna. Todos los puntajes secretos de nuestros invitados especiales los vamos a conocer el viernes día de eliminación, cuando destapemos la olla y sepamos cuál es el primer eliminado. Y ahora sí vamos al equipo verde. Cris. Cocineros, acá les tengo que decir algo básico que es, voy a tratar de ser duro con el problema y suave con las personas. Estoy acá para ayudarlos a cocinar mejor, a ser un gran cocinero. Bueno, hoy los vi muy faltones de cocina, muy faltones de sabor. Los veo como un poco, muy colectiva, muy colectivo todo y nadie pone un foco en la cocina. Acuérdense, mente y manos en la cocina. Mi puntaje hoy va a ser bajo, no me gustó cómo cocinaron, es un tres. Muy bien, bueno, gracias Cris, está bien, los preparó, les dio como una previa que los fue preparando para el puntaje del día de hoy. El cabiza no traiciona, dice. Bueno, equipo verde, yo creo que a todos nos llegaron a las expectativas, hoy que teníamos mucha expectativa. Entonces fue, la ensalada Cícer se veía espectacular, pero el aderezo nos tiró un poquito para abajo. Las papas, también nos faltaba abundancia con las papas, con los huevos, con que el punto más o menos estaba bien del huevo. Y la hamburguesa me gustó, estaba rica, el acompañamiento también, no nos llevó a las expectativas. Hoy nos pasó eso, a mí me pasó eso con el equipo verde y por eso mi puntaje es un cuatro. Cuatro puntos de Feli para el equipo verde. Entonces, ¿cómo estamos, Juan, en el día de hoy hasta el momento? En el día de hoy el equipo rojo tiene 11 puntos y el equipo verde tan solo 7 puntos, por lo cual el día se lo lleva el equipo rojo. Un fuerte aplauso para ustedes. El equipo rojo, un aplauso. ¿Y cómo están las posiciones de la semana totales? Ayer, hoy, ¿cuántos sumamos? ¿Cómo estamos? Con los puntajes de ayer y con los puntajes de hoy, el equipo rojo, 22 puntos. Y el equipo verde, 21 puntos, por lo cual muy, pero muy parejo. Ahí está todo ahí, cabeza a cabeza. Muy bien, felicitaciones equipo rojo, felicitaciones equipo verde. Sole, te pedimos que te acerques para despedirte. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Aprendimos un montón, te digo, de todo lo que... Bueno, yo también, yo también, de ustedes que cocinaron muy bien. Gracias, un placer tenerte. Lo mejor para el debut en la pista del bailando. Gracias, gracias. A romperla. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, participantes. Gracias, Juancito. Gracias, Cari. Gracias, Sole. Gracias, Sole. Gracias, Cris. Gracias, Feli. Genios. Bueno, muy bien. Nos vamos a despedir mañana. Mañana nos vamos a encontrar nuevamente acá en la pantalla del 13, en esta gran fiesta de la cocina. Quédense, porque llega Iván de Pineda con pasapalabra. Beso enorme. Hasta mañana.